Música Se ha gestionado la participación del doctor Juan Antonio García Fraile, quien es un profesor con mucha experiencia, proveniente de España, quien ha impartido el seminario-taller denominado Construcción, Formulación y Evaluación de las competencias desde el enfoque socio-formativo. Este taller se ha desarrollado desde el día lunes 14 hasta el día de hoy, viernes 18, en dos grupos de trabajo. En la jornada de la mañana, cuatro horas cada día, un grupo de 25 profesores, y en la jornada de la tarde, también cuatro horas, un grupo de 28 docentes de nuestra universidad. Hemos llevado a cabo a lo largo de cinco días, desde el día lunes, un sistema de capacitación en competencias para poder aplicarlo a lo que son las planeaciones de clase y el diseño curricular de toda la universidad, para que los formatos de diseño y las planeaciones tengan un carácter normalizado, sean iguales para todos los estudiantes, y haya una gran coherencia entre los diferentes profesores. Se trata de unificar criterios en cuanto al diseño de las materias, la planeación y la evaluación. Este mismo día vamos a desarrollar una conferencia, también impartida por el doctor García Fraile, denominada Aprendizaje y Vida, cómo gestionar el currículo por competencias desde el enfoque socio-formativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!